Hoy iniciamos este fascinante recorrido en la emblemática ciudad de Lima, visitando la Feria Perú Moda, uno de los eventos más glamurosos y atractivos del continente. Perú en general, la moda ha crecido tanto que estamos en una relevancia en el extranjero maravillosa. Perú Moda muestra lo mejor que tiene nuestro país. Está juntando a los textileros, a los compradores, a la prensa internacional y a los diseñadores. Es todo un evento. Les haré una mirada única a las pasarelas, sus diseñadores y todo lo que está detrás de esta industria que se está tomando el mundo. Vinimos realmente a descubrir cuál es el prospecto que tiene Perú para el mercado internacional, un mercado europeo. No esperaba encontrar tanta vanguardia. ¿Cómo estar en el Perú y no probar las delicias de su gastronomía? Acompáñenme a visitar algunos de los restaurantes más representativos y conocer lo mejor de la comida peruana. Siempre lo que hemos querido hacer es llevar los insumos peruanos en la alta cocina. Publicaré en mi videoblog todas mis experiencias en esta ciudad cada vez más como Politen. Están vendiendo creatividad, están vendiendo diseño. He usado vestidos negros, como con transparencias hermosos, tejidos. Cosas bellísimas, bueno, como toda la ropa acá en Perú. Queremos mostrarle al mundo la mejor cara del Perú. Perú moda es una feria exclusiva para la industria de la vestimenta, donde vienen compradores a observar la oferta exportable en confecciones. Los diseñadores peruanos se caracterizan por su diversidad de conceptos. Un claro ejemplo es Sumi y Cujón, la combinación perfecta de dos culturas. El término más adecuado para mi trabajo es la temporalidad. A mí me gusta proponer piezas que vayan mucho más allá de las tendencias, que perduren un poco más en el tiempo, que ayuden a las personas a sentirse mejor, a verse bien, a tener un universo estético. Sumi es una mujer muy sofisticada. Es tan peruana, pero al mismo tiempo tan asiática. Y sus diseños son muy futuristas. ¿Y cuál es esa inspiración que hace que diseñes como diseñas? Mi madre es de la parte de la selva del Perú, mi padre es chino, entonces hay una influencia importante, sobre todo asiática, en los cortes, en el trabajo. Y lo mezclo con estas fibras, con estas texturas y ese color que tiene el Perú. Lo tengo que medirme, los tengo que probarlos ya. Creo que es una mezcla maravillosa que hace que sea único. ¿La parte de acá? Es bellísimo, me encanta. El corte es... Explorar la cocina. Fuimos a un restaurante ecológico. Sillas hechas de botellas, los vasos eran botellas picadas por la mitad, los removedores eran como unos bambús increíbles. Nanka es un restaurante nuevo en Lima y que tiene una oferta gastronómica muy buena. No, 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 no. Somos un restaurante orgánico y realmente trabajamos con todos los recursos que son sostenibles. Comida nueva, joven y desenfadada. Pero dime la verdad, ¿qué te va a parecer? Exquisita. Perfecto. La mejor comida que he probado, de verdad. Alguien muy inteligente dijo que todos los alimentos son la preparación para el éxtasis final, que es el poste. Estamos aquí en el backstage, estás en medio de, pues, el estrés, la corredera, pero ¿cómo te sientes? Nervioso porque, bueno, cada vez que salimos en pasarela, tú sabes que es el estrés de las modelos, los peinados. Torbellino de la pasarela. Le he puesto fantasía a la alpaca, con aplicaciones, bordados, pedrerías, perlas. Perú, moda, está creciendo mucho. Creo que cada año está creciendo más. Ahora que he llegado a Perú después de cuatro años, he visto mucha diferencia. Yo soy muy contenta de que mi país esté mejorando en este tema. Es muy agradable ver un país avanzado, desarrollando una sensación de fashion y educación y empujando las fronteras de lo que es Latinoamérica ahora. Bueno, ya estamos con Sergio Dávila. Muchísimas gracias, Sergio, por prestarnos este poquito de tu tiempo. No, gracias por la invitación. En mi esperanza de desfile. La inspiración viene de las ciudades antiguas de Latinoamérica y de Estados Unidos. Ciudades como Lima, antiguas de 500 años, así, y los personajes de la ciudad. Sergio Dávila, por supuesto, conocerlo es un honor gigante. Es increíble lo que él ha hecho, cómo ha representado también el Perú afuera. En los mejores fashion weeks del mundo. Perú, por muchos años, ha estado ya en Europa, en Estados Unidos, con marcas de otros diseñadores que producen en Perú. Pero ahora los diseñadores se han preparado, han abierto escuelas de moda. Hay muchísimas escuelas de moda. Entonces, hay muchos diseñadores. Es genial conocerlo, es genial ver que trabaja un montón en Perú. Y creo que eso es muy importante también, no olvidar esas raíces que te complementan y te hacen especial. ¿Cuál es su opinión acerca de este evento que está en crecimiento, que es Perú moda? Es excelente, porque está juntando a los textileros, a los compradores, a la prensa internacional y a los diseñadores. Todo es un evento, un evento completo ofreciado por el gobierno. O sea, el gobierno está apoyando a todos estos textileros, diseñadores. Por primera vez vas a hablar de un show, yo creo, internacional, con prensa internacional, como ustedes, ¿no? Entonces, es excelente. Tenemos hoy día un escenario de crecimiento económico que ha permitido a nuestros talentos peruanos sacar lo mejor de sí. Y hoy día los resultados los están viendo. La verdad es que yo las veo a las chicas y parecen diosas caminando, todas ellas regias. Y hacen que la ropa luzca, en su máxima expresión, todo su detalle. Quiero que se sientan tan modernas, tan radientes, tan frescas, cómodas, juveniles. Y que a la vez, esa ropa que tienen, tiene una historia detrás. Ya hemos aprendido a insertar ese diseño iconográfico peruano como una parte de la moda. Decorativa sin ser étnica, étnica sin ser decorativa. Bueno, pensé que Perú ha hecho un buen trabajo de informar a los jornalistas sobre lo que Perú está haciendo ahora mismo. Creo que Perú está haciendo algo muy interesante con sus exportos ahora mismo. Estoy impresionada, enamorada de lo que es la industria de la moda en Perú. Es un país que tiene mucho que decir. Y al mismo tiempo, es un país que tiene todos los recursos artísticos como para poder decirlo. Ya estoy lista para mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.